Sigo por acá, dejo el link a la primera parte en la descripción del video. Decía, lo que ocurrió, y esta es una de las causas principales del cientificismo, es que se tomó lo que fue un efecto secundario indeseable del progreso científico como si fuese la esencia de la ciencia. No. La esencia del pensamiento científico es dejarme de toda la charlatanería, dejarnos de todos los criterios de autoridad, vamos a soltar una piedra y ver, medir a qué velocidad cae y tratar de formular leyes que expliquen lo que estamos viendo con nuestros ojos y hablar en el idioma en que habla todo el mundo. No querer impresionar con una jerga pseudotécnica hablando en lenguas muertas como el latín. Ese fue el espíritu de la ciencia moderna. Y lo que pasa, que partiendo de Galileo, soltando piedras y tomándole el tiempo cuánto tardaba en caer al piso, se llegó a cosas como la teoría cuántica, como la relatividad general, que son completamente contrarias al sentido común, que usan una matemática complejísima, entonces empezó a aparecer eso como una especie de magia, de doctrina esotérica, mística. Y esta es la base del cientificismo. Pero eso es una desviación indeseable, es un subproducto indeseable del progreso científico, que se haya vuelto incomprensible. No es el espíritu, no es la esencia. Me dicen, ¿no es autocontradictorio la afirmación, solo sé que no sé nada, de Sócrates? Hay que ver cómo se interpreta esta frase, que para empezar no es una cita textual. Se suele interpretar esto en un sentido que refleja más bien la filosofía de Descartes que no la de Sócrates, como una especie de escepticismo metódico. Sócrates estaba burlándose de los pedantes de Atenas, gente que creía saber mucho y cuando le empezaba a preguntar sobre los fundamentos de sus creencias, resulta que quedaban pedaleando en el aire. Ese era el sentido de solo sé que no sé nada. Bueno, yo soy el hombre más sabio porque por lo menos yo sé que no sé nada. Todos estos tipos no saben nada, pero se creen que saben mucho. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Sí, tomado literalmente es una paradoja, solo sé que no sé nada. ¿Qué pienso del absurdismo de Camus? Es una filosofía que tiene el engañoso aspecto de ser algo liberador. Porque cuando nada vale más que nada, cuando nada tiene un sentido intrínseco, nada tiene un sentido absoluto, puedo hacer lo que quiera. El problema es que sí, podés hacer lo que quieras, pero nada de lo que hagas tiene sentido. Entonces, esta aparente libertad del puedo hacer lo que quiera, se convierte en no puedo hacer nada que tenga más sentido que cualquier otra cosa. Entonces, tenés un menú infinito de acciones posibles. Podés hacer cualquier cosa, pero al precio de que ninguna decisión que tomes importa. Porque da lo mismo cualquiera. Ese es el engañoso aspecto liberador que tienen las filosofías del absurdo. En realidad te dan una libertad infinita al precio de que ninguna opción tenga ningún valor. Ninguna opción que nada, podés elegir entre infinito, un menú que te permite elegir entre infinitas bebidas que no te sacan la sed. Infinitos alimentos sin ningún valor nutricional. Ese es el absurdismo. Es una ilusión de libertad infinita que en realidad no te deja ninguna opción real, no te deja ninguna libertad que tenga sentido. No por casualidad el protagonista de la obra donde mejor se expone esta doctrina es un tirano. No es una casualidad esto. ¿Qué pienso del consumismo? Es una otra, hablando de libertades ilusorias. El consumismo fue este sistema que se instaló en Estados Unidos durante la presidencia de Eisenhower como un método para mantener los ritmos de producción de la guerra en tiempos de paz. O por lo menos en lo que creían que eran tiempos de paz. Tiene un serio problema y es que acostumbró a mucha gente a creer que necesita cosas que no necesita. Entonces, uno puede, un náufrago que se está muriendo de sed, puede rebajarse a cualquier falta de dignidad, a ladrar como perrito, a besar los zapatos de quien tiene una botella de agua, porque se está muriendo de sed, necesita la botella de agua. Si vos convences a un montón de personas de que su iPhone es tan imprescindible como una botella de agua, se van a comportar del mismo modo que el náufrago que teme morirse de agua. Va a hacer cualquier cosa, va a renunciar a su libertad, va a perder toda dignidad para conservar el iPhone, porque lo considera tan imprescindible como la botella de agua. Esto creo que es lo, con diferencia, lo peor que tiene el consumismo. Por ahí, económicamente no es algo tan malo como nos quieren hacer creer, pero el precio social que se pagan por una sociedad de consumo es terrible. El consumismo consiste en cambiar libertades por juguetes de colores, por juguetes ruidosos. ¿Qué diferencia una teoría conspirativa de algo que no lo es? Una teoría conspirativa es lo que los medios de comunicación, cualquiera que tenga poder, le digan que es una teoría conspirativa. Algo no era una teoría conspirativa hasta que decidieron que era una teoría conspirativa, hasta que cambiaron de idea y dejó de ser una teoría conspirativa. Una teoría conspirativa es lo que los poderosos de turno digan que es una teoría conspirativa, ninguna otra cosa que eso. No tiene ninguna característica que permita, oyendo una teoría, permita saber si es una teoría de conspiración o no. No, es una teoría conspirativa lo que dicen que es una teoría conspirativa. ¿Qué cultura mesoamericana sí admiro? La verdad que a tanto como admirar. Había antes de los aztecas, antes del imperio azteca, había unos tipos más razonables ahí, pero de los que no sabemos casi nada. Pero, qué sé yo, no es una cultura que haya logrado grandes cosas. Eran buenos astrónomos y eso es todo. No tienen una literatura, no tuvieron una filosofía, no tuvieron una literatura interesante. No es una cultura que haya... No inventaron nada que se haya incorporado a la vida del planeta. Y no me estoy hablando de grandes avances tecnológicos. Los polinesios, una cultura primitiva en el 99% de los aspectos, comparado con los europeos, con los que entraron en contacto en el siglo XVIII. Sin embargo, tenían una técnica de tatuaje mejor que la de cualquier otra parte del mundo y es la que usan todos los tatuadores del planeta hoy. O sea, las culturas mesoamericanas realmente no aportaron el chocolate. El chocolate con leche es lo único que aportaron a nuestra civilización. La verdad que no... Está muy rico el chocolate con leche, pero... Tanto como inspirarme mi admiración, que quiere que le diga. Y me parece que respondí todo. Ah, ¿qué pienso de las fuerzas armadas? Me preguntan. Mira, la guerra ha existido desde que el mundo es mundo. Hay unos tipos que se llaman los bretarianos, los respiracionistas, que dicen que se puede vivir tan hartos de todos los problemas que trae la comida. Entonces, quieren vivir de respirar y de tomar sol. Y todo el mundo se ríe de esos chiflados. Y sin embargo, se toman en serio a los pacifistas que básicamente razonan igual. Como la guerra es una porquería y como todo el mundo la odia y es un problema, estaría bueno que esto simplemente no existiera. Sí, estaría bueno. ¿Quién te lo va a discutir? Pero no funciona así el mundo. La guerra ha existido desde que el mundo es mundo y toda sociedad conocida tuvo un grupo de hombres que se especializó en prepararse para la guerra. Es el mundo. Así funciona el mundo real. Me citan varios deportes que no incluí, que podrían ir a los Juegos Olímpicos, como el tenis, el básquet, de verdad. Me dicen que desconfío de los deportes que dejan demasiado al ojo del juez, como la gimnasia. Estoy totalmente de acuerdo con esto. No sé si se acuerdan, hace unos pocos años hubo una carrera en los 200 metros femeninos, si no recuerdo mal, donde empataron dos corredoras en una ronda de eliminación. Y misma centésima de segundo. Bueno, vamos a las milésimas de segundo. Misma milésima de segundo. Vamos a ver la foto. Más o menos, me parece que esta cruzó antes, pero más bien porque la naturaleza había sido más generosa con una que con otra. Bueno, al carajo. Hacemos una carrera de desempate y listo. Corrieron las dos olas en la pista y la que ganó fue a la semifinal, a la final, no me acuerdo. Ok, eso pasó en los 200 metros femeninos, entre dos corredoras de clase mundial. Pasamos, terminó la carrera de los 200 metros femeninos, pasamos a la gimnasia, las barras asimétricas. Yo supongo que dos gimnastas de clase mundial deben estar igual de parejos que las corredoras de 200 metros llanos de clase mundial. Deben definirse por el equivalente de milésimas de segundo y a veces ni siquiera. No veo por qué tendría que ser mayor la diferencia entre un gimnasta y otro que la que hay entre una corredora y otra. Entonces, ¿de verdad un jurado va a decidir quién ganó? Un jurado integrado por hombres que, como todo mortal, tiene un favoritismo por una nación, por una raza, por un grupo religioso, tiene antipatías por otros grupos, es corruptible como todo mortal, puede caerle, puede resultarle atractivo un atleta por X motivo, por sesgos totalmente irracionales. ¿De verdad un jurado va a decir quién ganó? Me parece que es un completo disparate. Cualquier competencia que se defina por un jurado, me parece completamente absurdo que eso esté... No digo que no esté en los Juegos Olímpicos, pero que me parece absurdo que esté como competencia, que esté como... Como si fuese algo con donde se entregan medallas, que son como si fuese en los 200 metros llanos. Eso me parece un completo disparate. No digo que no esté, que esté ahí el patinaje sobre hielo, el... Todo eso, que esté como espectáculo, como una especie de arte que requiere un enorme entrenamiento físico, que igual vamos a llevarlo a los Juegos Olímpicos, que el público lo vea y aplauda, me parece perfecto. Pero que sea una competencia como el fútbol, como el atletismo, me parece un completo disparate. Y ahora sí voy cortando por acá. Nos estamos viendo hasta la próxima, nos vemos esta noche en All Hardcore. Hasta la próxima.